Hola Chircolas, aquí Quality Gamer No estoy tan segura de que quiera hablar con Amanda Como vencimos con la historia de Detroit Lo último que pasó en cuanto a la historia de Conor Fue que... Digamos que... Me rebelé y creo que ya hackeé mi sistema o algo Oh, a ver ¿Qué es eso? Oh, no sé ni qué acabo de agarrar, pero bueno Este... Creo que debí de haber primero hablado con Amanda, ¿verdad? What does that mean? Pero a ver, este, no cagado I don't know No sé si resete mi sistema o algo así Neutrán Después de lo que pasó hoy, el país está al borde de una guerra civil Las máquinas se vuelven contra sus amos La única opción de los humanos es destruirlas Kamsky Creí que Kamsky sabía algo Estaba en un error Tal vez sí sabía Pero preferiste no preguntar Kind of, yeah Guardar silencio Mejor Sería de Conor Este sitio ¿Este lugar lo diseñó Kamsky? Él creó la primera versión Ha tenido grandes mejoras desde entonces ¿Por qué preguntas? Cyberlife A ver ¿Cómo encaja Cyberlife en todo esto? ¿Qué quieren realmente? Cyberlife solo quiere resolver la situación Y seguir vendiendo androides Serie de Conor Secreto No me contaste todo lo que sabes de los divergentes, ¿cierto? Espero que obtengas respuestas, Conor No que hagas preguntas Darn Eres el único que puede evitar una guerra civil Encuentra los divergentes O habrá caos Damn, creo que ahora sí tengo que hacer algo ¿Qué es tu último de unidad, Conor? Fuck Se me va a morir, Conor Oh, my God Oh, se conecta como en Bluetooth a ese mundo No lo entiendes No se trata de una investigación más Es una guerra civil Ya no está en nuestras manos Esto concierne a seguridad nacional A la mierda No puedes acabar todo así No estando tan cerca ¿No dices que no soportas a los androides? Ya, Han Decidete Pensé que esto te encantaría Casi desciframos el caso Sé que podemos resolverlo Maldita sea, Jeffrey ¿Podrías apoyarme solo una vez? No hay nada Que pueda hacer Ya regresa a homicidios Y el androide que vuelva a Cyberlash Lo lamento, Hank Lo lamento, Hank Pero terminó O sea, lo vamos a hacer como A escondidas, ¿no? Me imagino No creo que vaya a acabar así Y Amanda desconfía de mí Y Amanda desconfía de mí Entonces, yeah I'm going to talk without Y I don't know if I can't do it I'm going to talk, Hank I'm going to go with Hank Pudimos haber resuelto el caso. Solo necesitábamos más tiempo. ¿Entonces vas a volver a Cyberlight? No tengo opción. Me desactivarán y analizarán para saber por qué fallé. ¿Y si estamos del lado equivocado, Connor? ¿Y si estamos luchando contra personas que solo quieren libertad? ¿Sin dudas? Sé que estamos del lado correcto. Los humanos nos crearon. Son nuestros amos. Ninguna máquina debe rebelarse contra su creador. Cuando te negaste a matar a esa androide en casa de Kamsky, te pusiste en sus zapatos. Postraste empatía, Connor. La empatía es una emoción humana. Terminado. Se equivoca, teniente. Fue la lógica la que determinó mis decisiones, nada más. Amigos. No estoy programado para decir estas cosas, pero de verdad aprecié trabajar con usted. Un poco más de tiempo y quién sabe. Hasta nos pudimos haber hecho amigos. Vaya, vaya. Aquí llega Perkins, el emullijo de puta. No pierden el tiempo en el FBI. Rendirnos no es opción. La respuesta está en las evidencias reunidas. Si Perkins se las lleva, todo se acabó. No tenemos opción. Oíste a Fowler. Estamos fuera de caso. Tiene que ayudarme, teniente. Necesito más tiempo para encontrar pistas en las evidencias. Sé que la solución está justo ahí. Escucha, Connor. Si no resuelvo este caso, Cyberlife va a destruirme. Cinco minutos. Es todo lo que quiero. En mi escritorio está la llave del sótano. Muévete, no los puedo distraer toda la eternidad. Ok. Tómalo yo de Hank. Mi escritorio. Y sé que es por acá. Ok. Vamos a ir aquí. Chinga. Vamos, 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 vamos. Poco tiempo. Oye, Connor. Te estoy hablando, idiota. ¿A dónde vas? No queremos idiotas de plástico por acá. ¿No sabías o qué? Responder. Estoy registrando las evidencias que tengo en mi posesión. No se preocupe. Me iré en cuanto acabe. Extrañaré mucho nuestro romance. Hijo de puta. Ella. Y ya. Pica. ¿Y qué esperas? Lárgate de una puta vez. Idiota. Androides de mierda. ¿A qué entra? No sé ni qué estoy buscando. Ah, tengo poco tiempo. Vamos a ver el chingo, el chingo. Vale, 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 vale. Ok, está aquí. Vale. La contraseña de Hank. ¿Qué elegiría un colmilludo y excéntrico teniente de policía? Fecha de nacimiento. Puta contraseña. Obviamente. No mames. Oh, damn. That's super interesting. ¿Dónde está Jericó? No me faltó. La respuesta está por aquí. Yo digo que... No hay... El divergente que tomó a una niña como reheny. Oh. Necesario para recuperar. Fuck. ¿Qué es esta mierda? No. El androide que mató a su propietario. A ver... La reactivación es imposible. ¿Cómo? Este... Oh my God, no. Te voy. Un de los divergentes que hackeó el estudio de TV con Marcos. Seguramente sabe de dónde se esconden los divergentes. Necesario para reactivar. 3983V. 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 ¿Qué? ¿Qué necesita esto? Ay, este no lo tiene. ¿Este qué necesita? No, este me va a mandar a la ñonga. Él todavía me puede ayudar. Este necesita... ¿Qué tal? Oh my God. Ah, me he quedado muy poco tiempo. Necesario 47-17. A ver. Vamos a ver si corren. Ojalá no podamos reactivar. Ojalá me diga. ¿Está oscuro? ¿Dónde... ¿Dónde estoy? Directo. Ayudar. Te reactivé para que puedas ayudarme. Debo encontrar Jerico. No reconozco tu voz. No eres de los nuestros. Jamás te diré dónde está Jerico. Ok. Ahora déjame en paz. Vamos. Intenta engañarlo. ¿Cómo hago esto? De la ubicación. Este... Ah... Oh, qué in hell, man. Oh. ¿Qué pasa? Arcos ¿Qué pasa? Oh my gosh Y ha llegado la hora de que nos den la libertad Ok Eh, Rodgers 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 Les pedimos que reconozcan nuestros derechos Nuestra esperanza y dignidad Rodgers, exitos Diario ¿Qué pasa? Vale El diario de Robert no sirve de nada Está invitado No 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 ¿Por qué me abandonaste? No tenía otra opción Nos habrían matado Estarás bien Vine para llevarte a casa Solo, dame la ubicación de Jerico Debemos irnos Jerico No Sí Sí Sí, por supuesto Oh my god, dame la, dame la, dame la Oh my god No lo haga, Gavin Sé cómo detener a los divergentes Estás fuera del caso Y ahora Sí es definitivo Oh my god Oh my god Fuck Woo T-X Círculo 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 Digo el kiss Círculo 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 Oh my god Oh my god ok pues nos vemos en el siguiente episodio para ver Connor dejó incapacitada entonces este pues vamos a ver que pasa siento que se acerca al final y estoy tomando decisiones malas pero bueno comentarios, caja de comentarios y en la descripción del video pueden encontrar nuestras redes sociales acá Gaming MX entonces sería todo tricklack que me fuera